Perrucho, martillo, galopo, cepillo, caleto con manga, palto sin bolsillo, chingol con bandera, pelado por reino y peludo por fuera. Allá va, ya salió, ya salió el sol y la luna, Allá va, ya aumenta su carrera, Allá va, ya aumenta su carrera, Allá va, y en la noche de San Juan, Allá va, se ve la flor de ligera, Allá va, ya salió, ya salió el sol y la luna, Cuando el lucero sale, Allá va la cordillera, Vienen los aguaceros, Allá va, y la primavera, Cuando el lucero sale, Allá va la cordillera, La primavera, y si, Allá va Rosa naciendo, La bella botonado, Allá va recién abriendo, Andal Rosa naciendo, Allá va, recién abriendo, Gracias por ver el video